Vamos a orar a ti, su amor, vamos a orar a ti Porque no hay otro Dios como tú Vamos a orar a ti, vamos a orar a ti Creador de ti, Dios, eres tú Y vamos a orar a ti, Dios, vamos a orar a ti Porque no hay otro Dios como tú Rey de leches, amigable Eres el principio y fin Soberano y sobrino Eres nuestro gran saldo actual Vamos a orar a ti, Señor, vamos a orar a ti Porque no hay otro Dios como tú Vamos a orar a ti Vamos a orar a ti Así es, mis hermanos, nos empezamos este culto de alabanza y de adoración En esta tarde, mis hermanos, acompáñenos a alabar a nuestro Señor Allá en sus casas, tranquilamente Levante sus manos Y empiece a tener una conexión con nuestro Señor Empiece a tener una comunión con Él Diciéndole que le da todo su olor Amén Venga, noche, noche, amor, al pie Desde el principio y fin Soberano y sobrino Eres nuestro santo amor En la noche, en la noche, en este principio y en fin. Su abrado y su mente, Él es nuestro Santo Padre. ¡Vamos a hablar a ti! ¡Vamos a hablar a ti! ¿Por qué no hay otro Dios como tú? ¿Por qué no hay otro Dios como tú? ¿Por qué no hay otro Dios? ¿Por qué no hay otro Dios como tú? ¡Vamos a hablar a ti! ¡Vamos a hablar a ti! No lo ve, no hay otro Dios Mi mal asciende, mi mal asiento Ni tan fuerte, no hay otro Dios No, mi Señor, no hay otro Dios más grande Ni más fuerte que tú, mi Señor No hay otro Dios que te parezca a ti Tú eres el Dios de los dioses, el Rey de los vellos El Señor de los señores No hay otro Dios Y por eso damos honor a ti, mi Señor, en esta tarde En esta tarde te decimos, Señor Que tú eres el único Rey de reyes Y el único Señor de señores Que puede haber en este mundo Y en los cielos y debajo del mar Y en todas partes Tú eres el único Dios poderoso y creador Del universo Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te bendecimos Aleluya Te adoramos, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Damos honor a ti, damos honor a ti, creador, bendita, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador, bendita, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, creador, bendita, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, creador, bendita, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador, bendita, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, creador, bendita, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador, bendita, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador, bendita, eres tú. Aveño a ti, creador, bendita, eres tú. Aleluya, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre. A ti tenemos la honra y la gloria, mi Señor Recibe todo el honor Recibelo, Señor Te damos todo el honor a ti, mi Señor Porque tú eres el único digno de recibirlo Recibelo, reyes, admirable Tú eres el principio y fin Soberano y sorrible Eres nuestro santo amor Recibelo, reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sorrible Eres nuestro santo amor Vamos a hablar a ti Vamos a hablar a ti Porque no hay otro Dios como tú 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 Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Vamos a seguir adorándole Alabándole Hoy venimos a bendecir su nombre Hoy Te venimos a adorar 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 Solo vengo a adorar Solo vengo a adorar Vamos a continuar con otro canto Porque no se puede reproducir este Pero vamos a seguir Alabándole Amén Aleluya Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre Vamos a adorar al Rey de Reyes en esta tarde Adoramos, Señor, aquí, estando en tu presencia A estar en la presencia de tu infinidad Y a contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se negra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y a estar en la grandeza de tu dulce amor Y comprueba la pureza de tu corazón Mi espíritu se negra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y a estar aquí, delante de ti Te adoro a ti Te adoro a ti, mi corazón Te adoro a ti Y siempre quiero estar para adorar Te adoro a ti, te adoro a ti contempla la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, con un bello de bendición de tu dulce amor y comprueba la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar a ti, delante de ti, te adoro a ti. Estar a lo ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar, para adorar, contentar, presentar, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, y al estar a ti, delante de ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar, para adorar, contentar, presentar, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti. Te adoramos, Señor, en esta tarde, mi Señor. Recibe, recibe nuestro honor, recibe nuestra alabanza, mi Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, alabar tu santo nombre. Gracias por permitirnos estar ante tu presencia, mi Señor. Aleluya. Gracias te damos, porque eres bueno y maravilloso y fuerte y majestuoso, mi Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, al gran Pastor, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable del arte de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria, por los siglos de los siglos. De tu gran dolor, me postre hoy a ti. Tus reinas sobre principados sentados a la vista de Dios. Y saldarte, oh gran cordero, tu vivas son y vividas. Corrónate con mi alabanza, Corrónate con mi alabanza, Tu leyes es el vencedor, Tu leyes es el vencedor, Y al ganar de tu gran dolor, tu leyes es el vencedor, me postre hoy a ti. Tu reina es solo principados Sentados a la besa de Dios Exáltate, oh gran cobre Tu vives hoy, mi vida y ganas Puedo volver, olvido la pensión Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cobre Tu vives hoy, mi vida y ganas Puedo volver, mi vida y ganas Tu nombre es el vencedor Mi nombre es el vencedor No, 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 no Me postraré, rodea a ti Y vengas sobre principados, sentados a la vista de Dios. ¡Exaltate, oh gran guerrero, tu pienso y vivirá! ¡Oye, déjame, por mi alma vencer! ¡Oye, déjame, por mi alma vencer! ¡Exaltate, oh gran guerrero, tu pienso y vivirá! ¡Oye, déjame, por mi alma vencer! ¡Oye, déjame, por mi alma vencer! ¡Oye, déjame, por mi alma vencer! ¡Exaltate, un gran borrero, tu diversión y mi gran! ¡Exaltate, un gran borrero, tu diversión y mi gran! ¡Exaltate, un gran borrero, tu diversión y mi gran! ¡Exaltate, un gran borrero, tu diversión y mi gran! ¡Exaltate, un gran borrero, tu diversión y mi gran! ¡ estamos! ¡Yo murmuro, tu diversión! ¡ Allan veya George, el diversión y mi gran! Así es, mi Señor, ¡Tu nombre es el vencedor! ¡Tu nombre es el todopoderoso! ¡Aleluya, te adoramos y te bendecimos, Padre! Siga alabando, siga bendiciendo Ahí en su casa Aleluya Gracias por tu amor por nosotros mi Señor Gracias por todo ese amor que nos das Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te amo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te amo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te doy Es por eso que te doy Es por eso que te sirvo Es por eso que te sirvo Es por eso que te sirvo Tu misericordia es Tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que te sirvo Es más dulce que la miel Es por eso que te sirvo Es por eso que te sirvo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te amo, es por eso que te sigo Es por eso que te doy, te doy de amor Es por eso que te doy de amor, es por eso que te sigo Es por eso que te doy, te doy de amor Es por eso que te amo, es por eso que te sigo Es por eso que te doy, te doy de amor Es por eso que te adoramos Señor, es por eso que te servimos Si tú en esta tarde estás pasando una prueba difícil Si tú en esta tarde estás pasando por un momento angustioso Yo te invito a que le des una adoración a nuestro Señor Y que le des un sacrificio de alabanza Porque Él solamente te puede dar la paz que tú necesitas Aleluya, te alabamos y te bendecimos Señor Porque Él es grande y maravilloso, Él es fuerte y poderoso Mi Señor, Él es grande Aleluya, esta tarde mi Señor En medio de la tribulación En medio de todo Queremos llenar tu trono de alabanza Madre, mostrame en tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, mostrame en tu presencia Y proclamarte Señor Amén Quiero dirá todo mi advención Quiero dirá todo mi adoración Quiero adorar posta en tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar tu grano de advención Quiero llenar tu grano de advención Quiero adorar posta en tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar tu grano de advención Quiero llenar tu grano de advención Quiero adorar posta en tu presencia Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Así es mis hermanos Todo su calma Toda su resignación Él te va a dar ese sostenimiento Una paz que sobrepasa todo entendimiento Así es mi hermano Así es mi hermano Yo te invito a que sigas adorando Que sigas escuchando la palabra Amén Amén Vamos a continuar con lo que es la palabra de Dios Amén Vamos a continuar porque Ya son las 7.36 Ya son las 7.36 Nos esperamos el domingo a las 11 de la mañana Nos esperamos el domingo para que nos acompañen a alabar a Dios Aleluya Gloria a Dios Amén Dios les bendiga a mis hermanos En esta hermosa tarde Le damos gracias a Dios porque nos mantiene aquí En este mundo todavía Le damos muchas gracias a nuestro Dios Porque a él eso le complace Amén Y le damos gracias a Dios por todo lo que Nos ha dado en esta hermosa tarde Amén Y vamos a empezar con la predicación Y vamos a abrir nuestras Biblias En Isaías 65 Isaías 65 Este capítulo 65 Versículo 10 Amén 65 10 Amén Y vamos a empezar en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Y será Sarón para habitación de ovejas Y el Valle de Acor para majadas de vaca Para mi pueblo que me buscó Pero vosotros Pero vosotros los que dejáis a Jehová Que olvidáis mi santo monte Que ponéis mesas para la fortuna Y suministráis libaciones para el destino Yo también os destinaré la espada Y todos vosotros os arrodillaréis Perdón Al degolladero Pero cuanto llamé Y no respondiste Hablé Y no oíste Sino que hiciste lo malo delante de mis ojos Y escogiste lo que me desagrada El 3 Por tanto Así dijo Jehová El Señor He aquí que mis siervos comerán Y vosotros tendréis hambre He aquí que mis siervos beberán Y vosotros tendréis sed He aquí que mis siervos se alegrarán Y vosotros seréis avergonzados He aquí que mis siervos cantarán Por júbilo de corazón Y vosotros clamaréis Por el dolor de corazón Y por el quebrantamiento de espíritu Aullaréis Y dejaréis vuestro nombre Por maldición a mis escogidos Y Jehová El Señor Te matará Y a sus siervos Llamará por otro nombre El que se bendiciera en la tierra En el Dios de verdad Se bendecirá Y el que jurara en la tierra Por el Dios de verdad Jurará por las angustias primeras Serán olvidadas Y serán cubiertas de mis ojos Porque aquí que yo Creé Crearé Nuevos cielos Y nueva tierra Y de lo primero No habrá memoria Ni más vendrá Al pensamiento Más Os gozaréis Y os alegraréis Para siempre En las cosas que yo he creado Porque aquí que yo traigo A Jerusalén Alegría Y a su pueblo gozo Y me alegraré Con Jerusalén Y me gozaré Con mi pueblo Y nunca más Se oirán en ella Voz de lloro Ni voz de clamor No habrá más allí Niño que muera De pocos días Ni viejo que a sus días No cumpla Porque el niño Morirá de cien años Y el pecador De cien años Será maldito Edificarán casas Y morarán en ellas Plantarán viñas Y comerán el fruto de ellas No edificarán Para otro Que otro habite Ni plantarán Para que otro coma Porque según Los diez de los árboles Serán los diez de mi pueblo Y mis escogidos Disfrutarán la obra De sus manos Amén Voy a orar hermanos Para empezar Esta predicación Esta enseñanza Que Dios nos tiene Para nuestras vidas En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Vamos a Voy a orar Bendito Padre Celestial Gracias te damos Padre Porque tú eres bueno Señor Porque tú eres misericordioso Señor Y tenemos fe Señor Que nos libra Señor De todo De todo De todo Cansancio De toda Malestar Señor De todo Tristeza Señor Tú eres nuestra Pronto auxilio Padre Nuestra roca Señor En En quien confiamos Señor Tú eres este Nuestro amor Señor Que nos llena Padre En el nombre de Cristo Jesús Señor Te damos toda la gloria Toda la honra Te pedimos Señor Que nos Señor Abre los oídos espirituales Padre Que entendamos Lo que tú tienes Para con nosotros Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Dice Y serán Y será Sarón Para habitación Que es Sarón Que Quien entiende que es Sarón No Mire Son dos cosas Eh En la Biblia viene Son dos cosas Es la rosa de Sarón Muy bonita Por cierta que está Este Y Y Yo la conozco Y yo creo que A lo mejor ustedes También la conocen Pero así En A La imaginación Es una flor Y Le acabo de decir a mi esposa Que yo quiero esta flor Es una flor Como con corazón Su Su pétalo es como corazón Y tiene dos Dos colores He visto hasta de tres colores Y me Me gusta mucho esta flor Este Yo Yo no sabía que era esta la flor De Sarón Y la segunda Es un Es un Valle Es un Una Tierra Este Como se dice Plana Este Sin hierba Y alrededor Esta la hierba Este es Sarón Por eso dice que para habitación de ovejas Y el valle de Acor Para majada de vacas Por eso dice que Así va a ser Y ovejas ¿Eh? Y ovejas Ah y ovejas Pueblo Que me busco Para mi pueblo que me busco O sea que nos esta preparando un lugar Donde podamos estar felices Contentos En paz Sin tener que Se puede decir trabajar tanto ¿Por qué? Porque se supone que nosotros Este Estamos trabajando ahorita ¿Amén? Estamos En lo que es la labor De predicar el evangelio De ir Y predicarles el evangelio A los que no conocen ¿Por qué le llama la rosa? Ah Dice mi esposa Porque le dicen la rosa de Sarón A Jehová ¿Amén? Y así es A Dios A nuestro Padre Ese Así es ¿Amén? Dice El once Pero vosotros los que dejáis Fíjese bien aquí O sea no No todos No todos vamos a tener Bueno Van a tener beneficio Dice Pero vosotros los que dejéis A Jehová Que olvidáis mi santo monte Que ponéis mesa para la Para la fortuna Y suministras libaciones Adivinaciones Para el destino Adivinación Que te embriagues Brujería Que hagas todo lo malo Que pienses en eso No mejor dejo a Jehová Mejor dejo a Dios Para hacer lo malo ¿Amén? Dice aquí Dice aquí Yo también Dice Fíjese Si usted está pensando No es que mejor estaba Mejor me iba En el mundo Este Tenía más beneficios El patrón me Me daba más Pero espéreme Pero espéreme O sea Aquí también dice Yo también os Destinaré A la Espada Aguas eh A la espada Y todos vosotros Os arrodillaréis O sea que como quiera Se va a arrodillar delante De la presencia de Dios Cuando nos juzgue Dice al degolladero ¿Cuál es el degolladero? Cuando vamos a estar Delante de la presencia de Dios Y a los que le digan ¿Sabes qué Dios? No quiero nada contigo ¿Qué dice? Al Degolladero Por cuanto llamé Y no respondiste Cuanto todavía Dios Eh Le dio la primera oportunidad La segunda oportunidad La tercera oportunidad Cuanto llamé Y a todos mis hermanos Que les llama Que les dice Aunque esté la pandemia Aunque esté El huracán Sírvanme Pero aquí dice Y no respondiste Hablé Y no oíste Te hiciste ¿Eh? Pato Te hiciste Pato Te hiciste como que Ay es que no escuché Es que Ay es que Tenía a mi vecino La música bien fuerte Y ahorita ni bocinas hay Porque se las llevó El río Y este Y este Y este Vamos Y este Dice 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 Me agrada Prefirió Prefirió el pecado Prefirió Las fiestas Prefirió La carne asada Prefirió ¿Qué más prefirió? Por lo que ofrece el mundo ¿Amén? Hiciste lo malo delante de mis ojos Y escogiste lo que me desagrada Por tanto así dijo Jehová El Señor El Señor